Producción de forraje verde hidropónico al aire libre en un lugar rústico. Aquí podemos observar que nuestro forraje verde hidropónico está bajo un lugar techado, donde no le pega directamente la luz del sol. Es muy importante recordar que los requerimientos de luminicidad son mínimos, ya que la planta no llega a su etapa reproductiva, es solo un germinado de máximo 10 a 12 días. Este tapete está en su noveno día. Se puede ver que la raíz ya formó su tapete radicular, y este tapete radicular es tan fuerte que puede ser levantado en una sola pieza. También se puede observar que el tallo ya brotó su primera hoja, Una vez el forraje hidropónico brotó su primera hoja, es necesario un poco de luminicidad para proceder con su proceso de fotosíntesis. Pero recuerda que los requerimientos de luminicidad son mínimos. Para darte un ejemplo, un día soleado proporciona aproximadamente 100.000 luxes. La luminicidad mínima para producir el forraje hidropónico son solamente 5.000 luxes. La luminicidad máxima para producir forraje verde hidropónico son 40.000 luxes. En pocas palabras, no pongas tu forraje hidropónico directamente al sol, ya que sería mucha luminicidad y esto solamente estresaría la plántula. Gracias por ver este video. Si te gustó, regálame un like. Y si quieres aprender más sobre el forraje verde hidropónico, suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde vas a poder ver más contenido relacionado con la producción del forraje verde hidropónico de maíz. Tenemos más de 8 años produciendo el forraje verde hidropónico de maíz. Nos sale muy económico ya que nosotros sembramos nuestra propia semilla y cada año prácticamente guardamos unas cuantas toneladas para la producción del forraje verde hidropónico. Si quieres iniciar tu proyecto, visita nuestra tienda en línea forrajeverdegto.com En nuestra tienda en línea puedes encontrar todos los equipos necesarios para iniciar tu proyecto. Y claro, todos estos productos son productos que nosotros ya usamos y sabemos que te van a funcionar. Gracias.